El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, al encabezar la ceremonia de honores a la bandera en la esplanada del Instituto, pidió a los actores políticos de abstenerse de coaccionar el voto y pidió a las autoridades a garantizar la tranquilidad de la jornada electoral. Hacemos un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos a que sean arquitectos del destino de nuestra sociedad. A los contendientes les pedimos que respeten las reglas del juego democrático y que estén a la altura de la ciudadanía que se ha comprometido con esta elección. A los actores políticos, económicos y sociales, les pido en nombre de las consejeras y consejeros del INE, si se me permite el abuso de las y los magistrados del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, que se abstengan de intentar coaccionar el sentido del sufragio o impedir su ejercicio libre. De la misma manera, hago un llamado a las instituciones de seguridad federales y locales para que garanticen condiciones de paz pública, para que la democracia recorra las calles, los ejidos, los caceríos, las rancherías. Se esparza, pues, por todo el país con tranquilidad. Tras la ceremonia, el Consejo General del INE se instalará en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada comercial y conocer las incidencias que se puedan presentar. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.